Meditaciones para el tiempo de la Navidad y de Epifanía Del Padre Nicolás Avancini, tomado de las meditaciones sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Dispongámonos a hacer este momento de oración, elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón Y digamos Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna y mor eternamente Amén Pater Noster cuies in txelis Santificetur nomentum Adveniat renyuntum Fiat voluntas tua sicut in txelo et in terra Pane nostrum cotidianum dan obis odie Et dimite nobis debita nostra Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris Et nenos inducas in tentaciónen Set libera nos a malo Amén Ave Maria, gratia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei Hora pronobis pekatoribus Nunc et in hora mortis nostre, Amen Gloria Patri et Filio et Espiritui Santo Sicut erat in principio et nunc et semper Et in sécula séculor un Amen Día 7 de Enero De la cooperación de los magos a su vocación Uno Hemos visto No solo tres, sino acaso todos los demás de aquella región vieron la estrella Con todo, solo tres la siguieron Verdaderamente que muchos son los llamados y pocos los escogidos ¿Cuántas estrellas de divinas inspiraciones te envió Dios? ¡Qué pocas has seguido! Duélete de esto, teme Ora mucho más y por las buenas obras procura hacer cierta tu vocación Dos Vimos y hemos venido El ver fue don solo de Dios El venir lo añadieron ellos de suyo, ayudados de la gracia En vano se da la gracia cuando no hay cooperación Mira que no sea en ti vacía la gracia que Dios te da No desprecies una sola Que acaso cualquiera de ellas puede ser que sea la última 3. Vimos y hemos venido Entre ver la estrella y venir No hay dilación ni tardanza Pues al punto obedecieron a Dios Que los llamaba sin detenerse en ir Con el ejemplo de tantos a quienes el cuidado de sus casas El afecto de los suyos Las propias comodidades retraían Aprende a no dilatar la obra cuando tienes la ilustración Rompe las prisiones de los terrenos afectos Concluyamos nuestra oración Implorando la intercesión de la Santísima Virgen María Y del glorioso Patriarca San José Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios Te escogiera para madre suya Te suplico que tú misma Prepares y dispongas mi alma Para celebrar el nacimiento de tu adorable hijo Oh Dulcísima Madre Concédenos recibir a tu hijo Con tu pureza, humildad y devoción Tu profundo recogimiento Y tu divina ternura Para que seamos un día Dignos de verle Amarle y adorarle por toda la eternidad Oh Santísimo San José Esposo de María Y Padre putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Por el amor que le tuviste al divino niño Te ruego la gracia de abrazarme en fervorosos deseos de verle Y recibirle sacramentalmente Hasta que lo vea y goce en el cielo Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso patriarca San José Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogad por nosotros Santos patriarcas, profetas y justos Que aguardasteis la llegada del Mesías Rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Querido hermano Si te ha gustado esta meditación Compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima Sin pecado concebida